Queridos amigos y espectadores de todo el mundo, me alegro de estar aquí nuevamente para hablar de otro modelo de honor. Su nombre es Eirini Carra. Ocupación, modelo griega de talla grande con curvas, promotora de marca, activista de positividad corporal, creadora de contenido, estrella de Instagram, youtuber, tiktoker, fashionista, figura pública. Modelo de belleza sensación de internet e influenciadora en las redes sociales. Fecha de nacimiento, 13 de diciembre de 1986. Lugar de nacimiento, Carditsa, Grecia. Signo astrológico, Sagitario. Residencia actual, Atenas, Grecia. Ascendencia, griega. Origen étnico, blanco. Promotora de marca, Vera One. Agencias de modelos, Ace Models, Women Direct y de Pinkerton, la compañía de modelos y talentos. Su descubrimiento en el mundo de la moda se produjo cuando todavía estaba en la escuela secundaria a la edad de 13 años. Eirini caminaba de regreso a casa desde la escuela cuando un fotógrafo de moda la vio y le tomó fotografías. Después de enviar sus fotografías a una agencia local, volvió a buscarla y tuvo la suerte de encontrarla. El resto pasó a ser historia. Es conocida por haber ganado el título de Miss Geles en 2006 y representar a Grecia en el certamen de Miss Mundo de 2006. Su popularidad se hizo extremadamente conocida después de participar en gran medida en la campaña Ircha Lobestobi. Eirini actualmente estudia una licenciatura en Comunicaciones y Economía en la Universidad Estatal de Atenas, Grecia. Ha aparecido en revistas como Imagen Nuestra Revista, Revija L y Z, El Gepota y Zdrable G, Piva. Estilo y belleza cosmopolita, Paris Le Mag, Evoud, Novias de pasarela, Elur, DT Lux, Versus, Tuel, L barra inversa, Express Styles, Caras. Condenas, Traveller, Squire, Man, FHM, Ami, Queer, Agatze, Jack, Tadler, DT, Ocean Drive, Paris Capitali, Annevel, Hallouse, Velero, Perfect, Vestor, Negrita, Telegra, Love, InStyle, W, Self Service, Selfie, Publicaciones, Diez, Manic, Liverpool, Siete Post, V-Man, Elur, Marie Claire, Post Moda de Nueva York, Mensealt, Stalkaster, Complex, Periódica, Status, Shape, Diva y Lipstick. Eirini ha desfilado en pasarelas de moda para Cesar Epersiati, Morellato, Richard King, Blumarine, Lois Whitton, Adeam, Gigala Throwell, Diesel Black Gold, Aquilano Rimondi, Dolce & Gabbana, Carben, Maison Ravi, Damir Doma, Peter Pilon, Miu Miu, Víctor y Rolf, Jean-Baptiste Bali, Prada, Missoni, Oscar Carvalho, Christopher Kane, Christian Dior, Castello Utaglia Pietra, Ili Kishimoutou, Super Super, Armand Basiwan, Bora Axu, Diseño Cooperativo, Fashion Fringe, Marcus Constable, Fashionist, PPQ, Bebe, Carmen Marc Balbo, Gusto Barcelona, Estella McCartney, Giorgio Armani, Park y Rounen. Sus catálogos comerciales incluyen Elance, Tom Taylor Denham, Vera Wang, Irregular Choice, Marc Cain, Vivian Westwood Accessories, Veldona, Jugler, Malvery, Neym Kahn, Narciso Rodríguez, Peter Sam, Sonia Raikiel, Estella McCartney, Karl Lagerfeld, Bulgari, Bailous, Klaus Danfrepalegi, Baja East, Lindfield, Bali, Möbelin, Joan Neger, RockAware, Zara, Zalando, Rival, River Island, Valenciaga, Loeb, Lambin, John Galliano, Marjen Pejoski y más. Estos son sus datos perfectos, seguidores de Instagram, 15,8 mil. Patrimonio neto, 800 mil dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la publicidad, los negocios y las promociones pagas. Características físicas, color de pelo, castaño. Color de ojos, verde. Altura, 5 pies 9 pulgadas de alto. Peso, 71 kilogramos. Forma del cuerpo, curvilínea y delgada. Divisiones del cuerpo, tamaño del busto, 36 pulgadas. Tamaño de cintura, 26 pulgadas y tamaño de cadera, 38 pulgadas. Talla de zapato, 8.5 US y talla de vestido, 6 US. Estado civil, desconocido. Es un motivo de alegría verlos siempre viendo vídeos de este canal. Realmente aprecio a todos y cada uno de ustedes. Gracias.